¡Súper buenas amigos! Hoy os voy a enseñar cómo detectar cuál es el problema cuando el mando del coche no funciona. La llave con mando, que lleva el 90% de los coches que tenemos todos, aparte del chip de arranque, incorpora un mando a distancia para desbloquear las puertas. Este mando funciona con pilas, así que podemos intentar de abrir el coche desde muy cerca, ya que aunque la batería del mando esté muy descargada, podría funcionar una vez más. Si el problema es la batería del mando, la solución es poner una de nueva, que esto es muy barato. Y lo podemos hacer nosotros mismos en casa y prácticamente sin herramientas. Si la batería del mando está en buen estado, lo siguiente que haremos es mirar la batería del coche. Aunque el desbloqueo de puertas necesita muy poca energía, nos aseguraremos que tenemos al menos 12 voltios y que las conexiones están en buen estado. Y volviendo a la llave, los mandos usan radiofrecuencia AM. Como las radios. Cada llave tiene la suya con un algoritmo que cambia cada vez que abrimos el coche, para así evitar que alguien que no deseamos pueda copiar ese señal. Si tenemos el aparato para leer la radiofrecuencia, es muy fácil. Incluso nos dice a qué frecuencia se comunica nuestra llave. Pero como lo más normal es que no la tengamos, lo podemos comprobar acercando el mando a una radio con la frecuencia AM de las de antes, las que teníamos siempre en casa, de nuestros abuelos. Si ponemos la frecuencia baja y apretamos el botón del mando, tendríamos que escuchar una especie de interferencias como esto que estamos oyendo. Si encontramos que después de comprobar todo esto, aún no funciona, lo siguiente que haremos será comprobar el fusible de cierre centralizado del coche. Localizamos cuál es. Aquí está. Y bueno, vemos aquí. Y simplemente tenemos que ver que hay energía. En este caso vemos que hay voltaje en las dos bandas, por lo tanto está en buen estado. También podemos sacarlo y comprobarlo visualmente que no esté quemado, que no esté separado el hilamiento que hay entre medio. En este caso, como hemos dicho, está en buen estado. Si aún no encontramos el fallo, comprobaremos el receptor de la frecuencia. Podría ser que el sensor esté defectuoso, desconectado o bloqueado. Podemos probar de reconectarlo e incluso limpiarlo bien, ya que al final es una antena que recibe la señal que envía el mando. Normalmente lo encontraremos en el panel de delante del volante o en el retrovisor central. Yo lo he extraído para poder testearlo, para poder comprobarlo y así también enseñaros cómo funciona. Como veis, es una sola pieza que tiene tres cables. Positivo, negativo y el amarillo que es el de la señal. Algunos modelos pueden tener más de una señal, o sea, tendrían más de dos o tres cables amarillos. Ya que el mismo sensor puede tener también el sensor de lluvia, o de iluminación, o otros de movimiento. Cada uno tendría su cable. En este caso es fácil, ya que solo es el receptor del mando. Solo tenemos un cable amarillo. Básicamente, cuando este sensor recibe la señal codificada, envía la información al ordenador del vehículo para que éste desbloquee las puertas. Por lo que si lo conectamos como si estuviera en el coche, le damos energía al positivo, conectamos a tierra al negativo y conectamos para comprobar un osciloscopio al sensor, tendría que darnos una señal parecida a lo que veis ahora. Cada vez que recibe la señal del mando, tiene que mandar como una señal al ordenador del coche. Y este ordenador, conocido como Body Control Module, dará la orden al vehículo de abrir las cerraduras. Llegados a este punto, el 99% de las veces habremos solucionado el problema, ahorrando tiempo y espero que dinero. Si este es el caso, comentad cuál era el fallo y por favor, suscribiros a mi canal. Gracias. Gracias.